La policía tiene su cara en un papel porque ropa en farmacias y algún coche también Jaro está en la calle, sin sitio donde ir Chavo junto a Mercedes, puede sobrevivir No le alcanzará, si llega la frontera se podrá escapar No le alcanzará, si llega la frontera se podrá escapar Oh sí, oh no, oh sí La justicia es ciega, por eso nunca ve El que tiene dinero puede comprar la ley Él no tiene nada, nada que perder Solo creen sus leyes, nació para correr No le alcanzará, si llega la frontera se podrá escapar No le alcanzará, si llega la frontera se podrá escapar Oh sí No le alcanzará, si llega la frontera se podrá escapar